Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatoria Muy individual, esperamos ganar y ser muy felices Vamos, va chicos, caemos en la mansión Y al parecer no caen... Bro, bro, que tengo una persona aquí arriba Hola, ¿qué tal, bro? Uh, dime que llegas al balcón, Felicín, porfa, porfa, llega, llega Va, llegamos, GG Llegamos, llegamos Necesitamos pillar un arma corta a distancia Y ya estaría, chicos, ya estaría Bueno, armas a corta distancia, una cacota, bro Bueno, una escopeta, así que me ayuda Bro, ya sé que estás por aquí, hijo Ven por papi Tengo galletitos ¿Dónde está? Amigo, te vi, te vi, te vi ¿Con tu padre? Mil daños Sí que es verdad que me has dado tocado Me cago en mi suerte, chicos ¿Qué pasa? ¡Qué falso! ¿Cómo me...? Me ha disparado y he atravesado la pared del disparo O sea... Hola Vaya mierdón de suerte que tengo, bro ¡Vamos! Por pesado, hijo Por pesado, por pesado Te lo has ganado, bro O sea, así de claro te lo digo, hermano Bro, qué susto Que me quería matar a puñitos, pobrecillo Va, chicos Primera kill ¡Ojo! ¡Ojo! Sí que es verdad que ha llegado a manquer un poco Intentándole dar un escopetazo Y que le dé a la pared Hola, flequín Esta se abrió, hijo Un poco Va, chicos Ojo, cuidado 36 Personas vivas Sigo una kill Ganaremos esta ronda, chicos En modo clasificatoria Ojalá que sí Porque ya me estoy cabreando un poco Ya que últimamente llevo una racha, chicos Que no puedo con ella O sea, literalmente no sé qué pasa Si es mi suerte Si es la gente que es ninja Es que no sé No sé qué pasa Así que, hermanos Máxima concentración Que esta ronda la gano Sí o sí O sea, a tal cual te lo digo, bro Tal cual, brother Va, chicos Necesito pillar Bueno, así que es verdad Que vale, ya te escopé Ya tomo cañón por aquí Vamos Hola, ¿qué tal? Luego vuelvo a una tarde Vamos Mochililla, bro Es lo que necesito Vale No, mentiras Mentiras, mentiras Esta por esta Pillamos esta A corta distancia Botamos esto 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 de paso Y pillamos esto Y ya estaría Fácil y sencillo Con MP40, chicos Ahora sí Me siento un poco más Con ánimo Y confianza Y actitud positiva Va, chicos Vamos allá Vamos a pillar A un guillo Que de hecho No gana nada más Vamos 29 personas Vivas Por cierto Chicos Que si hay gente Viendo el vídeo Y aún no se ha suscrito Al canal Suscribirse a saco A saco Paco Ya que estamos A muy poco De llegar a 12.000 Suscriptores Así que hermanos Compartid el canal A muerte Suscribiros Activar la campanita Y yo sería muy feliz Chicos La verdad O sea Lo digo muy en serio Vamos Botamos esto por aquí Botamos esto por acá Recargamos por aquí Y ya estaría Vale Pues no veo a nadie por aquí Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Vamos a pillar esto por acá Yo no sé qué Pim, pum, pam Para un boom, pim Va, chicos Ponen punto Y estamos aquí al lado Así que Tranquilidad Va a pillar Ferrari Sí, sí Vamos a pillar Ferrarico Y nos vamos a dar Una Bueno, bro, bro Qué persona más pesada, ¿no? Ya lo vi, chicos Tranquilidad Que ya había Al pesadillo del pueblo Está detrás De esa roca Ahí al fondo Está ahora Detrás del árbol este Es un pesado, hijo, ¿eh? ¿Es un pesado? De aquí a Narnia, bro Es que voy a poner el chico Le arruseo Me da exactamente igual Vamos Pesado, hijo Pesado Eres un pesado Todo cabreado, ¿sabes? Y no me ha hecho nada Solo me ha disparado una vez Chicos Lo quería manjar Y ya está Ya soy feliz Va, chicos Yo creo que pillo coche Voy a ponerlo Da igual Voy a ponerlo De ese hombre Va, chicos Quedan 19 Y vamos Dos kills Ojo Vamos Nos bajamos por aquí Vamos a pillar cosillas Pillamos valillas Yo no sé qué Para un pumpin Qué suerte, chicos Vamos a ir al nivel 3 Bro Y casquillo Bro, bro, bro Este hombre era el ángel Que me tenía que mandar El señor, ¿sabes? Para ganar esta ronda O sea, tal cual O sea, vaya suerte Que acabo de tener, bro Sí, sí Vale 18 personas vivas Dos kills Vamos Vamos Que nos vamos Sí, señor Vale, chicos Vamos allá Estamos en punto Quedan 17 Vamos a intentar Pillar a más gente Por aquí Obviamente Si tenemos suerte Y encontramos a alguien Porque mi suerte Está un poco en Narnia En Narnia Central, chicos Venga, vamos allá Vamos Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Me han pita por aquí, chicos Me cago en Toya Me cago en Toya Vamos Por aquí sí puede que Sí, por aquí Gente seguro, bro Va, chicos Escucho un drop caer Y no sé exactamente Dónde era, ¿verdad? Bro, bro, bro Lo tenía aquí Lo tenía aquí Dime que hay grosa La maravillosa Dime que hay grosa La maravillosa, bro Y soy muy feliz Vale, pues esto Genial Genialcísimo Ya está Soy feliz Bro, bro No seas pesado Hijo No seas pesado Hay un pesado Por la montaña Me está tocando el Now Sí que es verdad Que creo que por aquí Hay una persona ¿Visto? Alguien por aquí, ¿no? Hola Hola, ¿qué tal? Nada, chicos Estoy ebrio Saludos Va, hay un pesado, chicos Que me estaba disparando Por la montaña Pero verás tú Para encontrarlo ahora O sea Hola No, chicos No, no sé No sé dónde está el pesadillo Quien se pasa en el video Chicos, ojo Ojo, cuidado Vamos a pillar este chalequillo Vamos 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 por aquí Yo no sé qué Hola, ¿qué tal? Puede que haya gente En el techo de Factory Campeando Y me mate, ¿sabes? Así que Máxima concentración, chicos Aquí no hay nadie, creo Pero ya salen días, ¿sabes? Es que Todo puede pasar, chicos Vamos Estamos dentro de puntos Y una persona Amigo, te vi, te vi Creo que está por allí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? Chico, chico, chico Vamos a ver Vamos a ver, hijo Ya te he escuchado, bro Hola ¿Dónde está, chico? Bro, qué susto Ahora no le veo Creo que le he visto correr por aquí abajo Pero no sé De repente desaparece, chicos El hombre este Hola Eso sí que es verdad Que me ha llegado a asustar un poco Porque en el techo no creo Digo yo Es que no sé No sé, chico, la verdad No opino ni comento Vale El siguiente punto Lo ponen en ClockTuber En Bimasaki Y en Katulistigua Y en parte de Angar Así que Tranquilidad, chicos No, tranquilidad no Porque hay un hombre por aquí Ser real que no tengo Ni la mayor idea ¿Dónde está? O sea, hola Me la juego ¿A que sí? Venga, paso, paso, paso Paso de quedarme ahí Porque No me voy a Quedar ahí todo el día ¿Sabes? ¿Dónde está? Chicos, prometo Que lo escucho Pero no sé O sea, no le veo Cerrado en el techo De facto Chicos Puede que sea en el techo O algo Sí, sí Creo Venga, vamos en coche Y ya está, chicos Me voy a dejar de rayar La cabeza Y me voy a la cuenca Bro, 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 bro ¿Qué haces, hijo? ¿Qué te escapas? Venga, ya Volar un rato Máquina Que no te escapas De mí Que suerte acabo de tener, bro De encontrar a este hombre Por allí Dando un paseillo ¿Sabes? Pues nada, chicos A freír espárragos Vamos a pillar Body Guinness Vamos a pillar Un poco más De balitas SMG Y ya estaría Y ya estaría, chicos 11 personas vivas 3 kills Ojo Cuidadito Vamos Por cierto, chicos Apoyad este video Con un peso de like Para más partidas épicas Más noticias Filtraciones Y codiguitos Ya que de esa forma Me ayudan bastante Va, chicos Estamos dentro de punto Y a ver si encontramos Más gente por aquí Ya quedan 11 Así que Podemos guinear, chicos Vamos Hola, ¿qué tal? Hola, buena tarde Hola, ¿qué tal? Vamos Así que es verdad Que el dron Me ha revelado Que hay una persona Por allí Bro Uh, 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 uh Pensé que no lo podía Trepar, pero sí Va, está por allí El papurri, chicos Está acá, está acá El hombre este Lo están viendo, ¿a que sí? Es que voy a por él Directamente, chicos ¿Qué hace? ¿Que no me ve? ¿Qué hace? Aplastadísimo Contra el árbol, bro O sea, ¿hola? ¿Cómo es posible Que no vea el mapa Y que vea ¿De dónde vengo? No sé qué le pasa A la gente, la verdad No sé, no lo entiendo Vale, chicos, genial Nueve personas vivas, cuatro kills Así que estamos dentro de puntillo Yo no sé qué La gente no sé dónde está Bro, que me como el árbol y me hago algo Va, hay un hombre por la espalda Que sí que es verdad que me ha dejado un poco tocado el coche Así que voy a por el del tirón Debo estar por aquí o algo Hola, bro, ¿qué tal? Ni lo vi, bro Ni lo vi, chicos Me cago un poco Va, chicos, punto definitivo Aquí mismo En Bimasaki, hermano Uh, la que se va a armar en Bimasaki Sí, sí La que se va a armar en Bimasaki Va a estar chulista Chulista, ojo Va, chicos, quedan siete personas Y a ver qué tal se nos terminará la partida Y ya Ah, yo voy a pillar el turro del tirón No sé, a paso Pillo altura del tirón Y ya está Que tenga lo que tenga que pasar, chicos No digo más Chicos, es que no sé dónde está la gente No veo ni a Peter, bro Seis personas vivas, chicos No digo más Seis personas vivas Estarán por aquí campeando o algo No sé Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Bueno, sí que es verdad que mi coche está un poco estropeado Pero avanza, chicos Desde que ande Todo está bien, la verdad Pilla un guillo Nada más ¿Para qué pillo un guillo si ya tengo Todo lleno? O sea, soy tonto Nada, podría bajarme por aquí a aguantar ¿Sabes? Y a ver qué pasa, chicos Ya estamos en recta final O sea, ya siguiente punto Y se acaba la ronda Así que máxima concentración Que esta ronda Se gana O se gana Va, chicos Punto definitivo En Bimasaki O sea, en el centro de Bimasaki, chicos No digo más En el centro de Bimasaki, bro Cuatro personas vivas ¡Ojo! Vamos avanzando lentamente Paso el coche ahora Porque ya sería muy guarrindón Así que paso Vamos avanzando lentamente Y que tenga lo que tenga que pasar, bro Ya top 5, chicos Cuatro personas vivas Del tirón, del tirón Me lo juego Ahora, gente Campeando aquí Pero me da exactamente igual Vamos Bro, hay bastante tensión La batería, chicos 10% Desde que el móvil no se me apague Todo está bien, chicos Lo digo muy en serio Todo está perfecto Vale, creo que aquí Alcanzo a estar dentro Sí, sí Aquí, chicos 100% que estoy dentro ¿A qué sí? Vale, tengo que aguantar Como sea, chicos Ya que hay muy poca gente Y tampoco me la puedo jugar tanto Tengo que ganar esta ronda Sí o sí Así que Con cabeza fría, chicos Con cabeza fría, chicos Ojo Se cierra puntito Estamos dentro ¿A qué sí? Sí, sí, sí 100% chicos 100%, 100% Es que ya queda muy poco espacio ¿Dónde está la gente? Ah, amigo Te vi Te vi Ayúdame por aquí Por la espalda Va, muertísimo, bro Muertísimo, hijo Va, chicos Siguiente punto aquí Y ya está O sea Voy a pillar balillas Y ya está Ya estaría, chicos Ya estaría Ronda encima Vale, el otro está allí Lo están viendo, ¿a que sí? Amigos, que hay otro aquí ¿Qué pasa? Que no muere la gente ahora, chicos ¿Por qué no muere? Vale, quedan dos Ojo Ojo, cuidado, chicos Es que no me fío Ni un pelo, bro Va, esto está ganado, chicos ¿Qué hace ese hombre ahí parado? Como si no lo viera Hicieron escuado o algo, ¿no? ¿Dónde está lo otro? Vale, creo que el otro está allá abajo Va a tener un montón de ventaja El que está más pegado al punto, chicos O sea, tengo que rusiar Ya voy, ya, bro Va, se revienten entre ellos Va, va al punto, va al punto, va al punto ¡Vamos! Ahí está, chicos Ahí está, chicos Victoria Para Papi King Bien hecho Bien luchada Fácil y sencillo Y para toda la familia Así que, hermanos Pedazo de victoria De modo clasificatoria Espero que les haya gustado Un montón el vídeo Si fue así Apóyalo con un pedazo de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao